¿Quién es ese bebé tan hermoso? ¿Quién es ese bebé tan hermoso? ¿Qué cosa? ¿A quién le estás hablando? ¿A quién le estás mirando? ¿A quién le estás mirando, bebé? ¿A quién ahí arriba? ¿Quién está ahí arriba? A ver, ¿quién está ahí arriba? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos pajaritos? ¿Sí? ¿Quién es un poco? ¿Quién le estás hablando a ellos? ¿Sí? ¿Quién le estás hablando a ellos, bebé? ¿Qué le decís? ¡Hola, corazón! ¿Qué le estás diciendo? ¡Qué lindo que sos! ¡Qué lindo que ves! ¡Mira qué lindo bebé! ¡Ay, Cuchita! ¡Qué cachetes más rosaditos, hermosos y perfectos que tiene mi bebé! ¿Sí? ¿Eso le decís? ¡Uh! Mira esa carita tan linda, esa carita preciosa, mi bebé hermoso, a ver qué largo que sos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Cuchu, cachito! ¡Qué bebé hermoso! Y acá están de vuelta los pajaritos, los pajaritos, ahí arriba se ven los pajaritos, ¿se ven los pajaritos? ¡Uh! ¡Uh! ¡Mirá cuántos pajaritos! ¡Ay, qué lindo el móvil que te hizo mamá! ¡Ah! ¡Te gusta, ¿no? ¿Te gusta mirar los pajaritos? ¡Cómo se mueven! ¡Sí! ¿Vos le hablás a los pajaritos? ¡Sí! 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 Bueno, mi amor, un besito, mándale un besito a la abuela que te hizo esas sábanas tan hermosas. ¡Ah! 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 Sí, mi amor, hermoso, hermoso corazón. Hermoso corazón de mamá, hermoso corazón de mamá, cuchicú, cuchicú precioso. ¿Vos querés agarrar la camarita? ¡Uh! 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 ¿Vos querés hablar? ¿Vos querés hablarle a la abuela? ¡Uh! 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 ¡Ah! Bueno, ahora vamos a ir a jugar un ratito. ¿Te gustó la siesta, no? Tormiste como una hora. ¡Uh! En tu camita, sos un divino. Bueno, adiós. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!